para efectos de la comisión disciplinaria o la famosa comisión de apelaciones que también a la ecuatoriana de fútbol no le fue demasiadamente bien y tuvo algunos tropiezos también cuando se la instauró. Sin embargo de aquello hoy es importante conocer todos porque repito al tener un evento deportivo de la trascendencia que hoy es el campeonato ecuatoriano de fútbol manejado por una institución que no era la ecuatoriana de fútbol, no era su comité ejecutivo si no se le ha entregado esa potestad a la liga profesional de fútbol del Ecuador nos trae una nueva realidad. Entonces por eso nuevamente quiero agradecerle a la cámara, al centro, esta posibilidad de reunirme nuevamente con ustedes. Posiblemente ustedes no se acuerden de mí, yo sí me acuerdo de algunos de ustedes, los escucho muchas veces, yo estuve en el periodismo deportivo más de 20 años desde canales de televisión hasta radios del país, principalmente en mi ciudad de Quito. Y también tuve la oportunidad de jugar fútbol profesional muy poco tiempo, pero lo hice. Y desde el año 2006 dedicado a desarrollar el derecho deportivo en el Ecuador, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos clubes, con... Y de mandar a la federación también. En muchos de los casos creo que sabe también el guido de lo que se ha hecho, pero siempre desde la aplicación al derecho. Y obviamente lo importante es que hemos tenido la oportunidad de trabajar con profesionales del deporte, entrenadores, jugadores, agentes de jugadores, y que nos ha dado la oportunidad de conocer la otra cara de lo que es nuestro deporte profesional, ¿no es cierto? Por lo regular, hoy más que nunca uno se da cuenta que el periodista que está en esta área, que es un área que nos gusta, no sé si a los periodistas políticos les gusta el área donde están, en muchos de los casos sí, pero esto nos apasiona realmente, a nosotros nos lleva, más por lo que nos apasiona que por el hecho de ser periodistas en esta área, pero nos hemos visto también con la necesidad de aprender otras ciencias. Fundamentalmente el derecho hoy es un eje transversal en la profesión del periodista deportivo, más aún cuando nos hemos visto abocados en los últimos años a un sinnúmero de escándalos, a un sinnúmero de circunstancias, que en muchos de los casos no los hemos preparado para eso. Pero bueno, así ha sido la evolución también del periodismo deportivo del mundo, porque no iba a ser así en el Ecuador. Más aún cuando somos un país que deportivamente hablando, los logros nos han llevado de nuestros deportistas a profesionalizarlos. Y realmente eso también ha sido muy bueno, porque hoy en los medios de comunicación, a diferencia de lo que era, no digo que estoy viejo, pero en mi tiempo, por lo regular no había una obligatoriedad de tener profesionales con títulos de tercer nivel, de cuarto nivel, en los medios de comunicación, no había una ley de comunicación que protegía el ejercicio profesional, entonces nos permitía trabajar casi por las pilas de la grabadora. Hoy no hay ni pilas ni grabadoras, ¿no es cierto? Entonces hoy el celular ayuda mucho también para esos temas. Y por lo mismo, mi responsabilidad en este caso es conversar con ustedes al respecto de cómo funcionan estas comisiones disciplinarias, cómo funcionan estos tribunales de apelación. No quiero olvidarme de contarles algo, nada más. Desde el año 2006, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la Pontificia Católica de Quito, estamos dictando la materia de derecho deportivo. Realmente con mucho agrado también en la UDLA, en la Facultad de Gestión Deportiva, y en el Instituto de la Ecuatoriedad de Júdol, pero capítulo Quito, en el ISTFQ, donde de alguna forma estamos llegando a profesionales, a deportistas, con el ámbito deportivo. Muchas veces nos califican a los periodistas deportivos que no somos periodistas deportivos, sino periodistas de fútbol, ¿no es cierto? Y el deporte en muchos de los casos queda lejano a lo que es el conocimiento real. No hay necesidad de saber todos los deportes, pero lo que sí hay necesidad de saber es que hoy las organizaciones deportivas, de alguna manera con la ley que está en vigencia, que es la del 2010, tienen un marco regulatorio que puede estar bien o puede estar mal. También quiero comentarles eso, yo soy asesor del grupo parlamentario en la Asamblea Nacional y ya estamos presentando el nuevo proyecto de reforma de la ley del deporte. Este proyecto de la ley del deporte se va a llamar Ley del Deporte y la Actividad Física, es más amplio y además va a ser ley orgánica. Entonces, de alguna manera, como ven, vamos a tener que seguir caminando en estos ámbitos que son el ámbito legal y apegado al tema del periodismo. Fundamentalmente porque somos los medios para llegar a ser opinión pública, lo que nosotros decimos en los medios de comunicación, las personas que nos escuchan se lo creen y ahí podemos tener problemas. Posiblemente nosotros tenemos la tendencia a, porque no tenemos muchas veces la información, no nos da muchas veces la información, ¿no es cierto?, a rellenar esas partes de la información con lo que yo creo. Y entonces, de alguna manera, en estos conversatorios, cuando uno habla de derecho deportivo, cuando uno habla de reglamentación federativa en el ámbito del fútbol, por ejemplo, lo que uno tiene que tratar de hacer con quienes están en el auditorio es sembrar certezas. Porque cuando uno da clases, por ejemplo, yo a mis alumnos les digo, todo lo que se especula, todo lo que se escucha, en cualquier circunstancia que no sea la real, se queda fuera de la puerta. Cuando se entra acá, tratamos de tener certezas de todo lo que pensamos. Y entonces, obviamente, por eso esta reunión del día de hoy es para tener certezas al respecto de lo que son la metodología, lo que es la reglamentación y cómo está funcionando este centro de arbitraje y de conciliación que, de alguna manera, está haciendo historia. Hay que ser sinceros. Yo vengo de Quito, en Quito, la Cámara de Comercio de Quito también tiene su centro de arbitraje, pero no estamos dedicados a esas cosas. Yo no pertenezco al centro. Yo sí tengo una formación profesional, yo soy mediador calificado en el Consejo de la Comunicatura, pero siempre ha sido mi sueño el hecho de tener la posibilidad de contar con un centro de mediación total y absolutamente imparcial y que, además de eso, genere la posibilidad de que sean profesionales tanto en el derecho como en otras circunstancias, porque un mediador no necesariamente tiene que ser abogado, que tenga el conocimiento necesario para que pueda resolver controversias en el ámbito deportivo. Yo siempre he pensado que un periodista sería un buen mediador, y más en el ámbito deportivo, porque tenemos una especialización. Y más, si estamos hablando de fútbol, tenemos una súper especialización, porque la reglamentación deportiva es una, la reglamentación de fútbol es una, y la reglamentación de fútbol profesional es otra. Es decir, vamos a seguir siendo muy, muy especialistas de lo que estamos hablando. Y eso, yo creo que en un ámbito de solución de conflictos podría ser una buena opción que un periodista acuda, se forme, tenga la capacitación necesaria. Los centros de mediación en el país, a través de la ley de arbitraje y mediación, están en capacidad de hacer formación justamente de mediadores. Y el mediador, reitero, fundamentalmente lo que requiere es tener conocimiento del tema que va a tratar. Entonces, más allá de que sea simplemente un tercero que no va a tomar resoluciones en el caso de la mediación, que vamos a hablar aquí porque eso es importante que ustedes conozcan, el arbitraje en cambio sí lo hace. Y por lo mismo el arbitraje requiere de algunas circunstancias como, por ejemplo, que quienes hacen arbitraje tengan una formación en el ámbito legal. Y obviamente eso también es importante que ustedes conozcan, ¿no es cierto? Porque a diferencia de lo que pasaba en la comisión disciplinaria, por ejemplo, del ecuatoriano de fútbol, porque acuérdense que las comisiones disciplinarias, comités disciplinarios o reglamentos de disciplina están en todo lo que es el ámbito deportivo. No es solo el fútbol, no es un tema solo del fútbol. Como se va a regular conductas o inconductas de deportistas, de dirigentes, de árbitros, de entrenadores, entonces todos los deportes requieren de una normativa específica para efectos de regular esas conductas. Y obviamente sancionar, porque un ámbito disciplinario no es otra cosa que regular conductas. Y sancionar inconductas. Y de eso vamos a tratar de hablar. ¿Les parece? Yo les voy a proponer entonces estos contenidos para que ustedes revisen. Hemos preparado desde ese punto de vista nada más. Porque obviamente conocedores de ustedes, de lo que viene siendo el fútbol, ya con tanta trayectoria en muchos de los casos, y eso yo quiero agradecer la presencia de personas como ustedes que están en grandes medios, pero que además ustedes están muy cerca de lo que estamos hablando. Y los contenidos, entonces yo quiero simplemente como una propuesta decirlo, que queremos hablar un poco de definiciones, que me parece que es muy importante, entrar directamente en la naturaleza jurídica de la relación que se creó entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Liga Pro y el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hablar un poco de las comisiones disciplinarias en el ámbito fútbol. Y también hablar de los tribunales de apelación. Porque estas dos, estas dos figuras jurídicas, estas dos organizaciones, u órganos mejor dicho, que están dentro del fútbol, se encuentran hoy en manos de un tercero que no tiene nada que ver con el fútbol. Y eso es realmente lo que en este país, de alguna forma nos pone un paso adelante de muchos otros países. Con todos los errores y con todos los aciertos que se pueden dar, pero debería darnos la impresión de que estas circunstancias que estamos viviendo el día de hoy, sin lugar a duda, y yo les digo desde mi experiencia, no porque yo crea. Desde mi experiencia va a ser una muy buena opción a tomar en cuenta en otros países. Ténganlo por seguro. El fútbol se alimenta de los buenos ejemplos. Dejemos que caminen las cosas, dejemos que ceden las circunstancias, pero hoy tener un centro de arbitraje con personas dedicadas al ámbito jurídico, sin que tengan una relación directa, sin que estén comprometidos con las organizaciones deportivas, como era antes con los dirigentes, sí nos va a permitir al menos tener más imparcialidad al respecto de la toma de decisión. Errores se van a dar, pero ahí estamos no para ahondar en los errores, sino para establecer que esos errores se dan en el Tribunal de Arbitraje del TAS, esos se dan en FIFA, esos se dan en Comebol, en la UEFA, donde ustedes quieran. Sin embargo, reitero, como es muy importante establecer que hoy se está cambiando un modelo del ámbito disciplinario de apelaciones, hay que arrimar el hombro para que todo esto funcione. Al menos es mi criterio, yo reitero, yo no trabajo en la Cámara de Comercio de Guayaquil, así que yo estoy viéndolo desde el punto de vista académico, que es la propuesta que estoy haciendo. Entonces, comencemos con un poco de definición, ¿no es cierto?, simplemente para que nosotros sepamos. Primero, yo quiero hablarles algo que es básico cuando estudiamos para abogacía, casi en las primeras clases, no sé si aquí en Guayaquil en las universidades se da Introducción al Derecho. En Introducción al Derecho nosotros lo primero que revisamos es esto, el orden jerárquico de la norma. ¿Qué significa? Que hay normativa en nuestro país que tiene un orden de importancia. Para efectos de lo que establece la ley, perdón, la Constitución de nuestro país, el artículo 425 manifiesta que la Constitución es la norma más importante que existe en nuestro país, la que está por sobre cualquier otra ley, ¿no es cierto? Si hablamos en el tema deportivo, por ejemplo, la Constitución está por sobre la ley del deporte, sobre la ley del futbolista profesional y sobre la ley para evitar los actos de violencia en el deporte, que es otra de las leyes. En este país, por si acaso, solamente hay tres leyes deportivas, no hay más. La ley del deporte, la ley del futbolista profesional y la ley para erradicar la violencia en escenarios deportivos, que es la que recientemente se promulgó y que son las únicas leyes que existen. Todo lo demás está en el lugar amarillo, que es lo que sería documentación en el ámbito privado, es decir, lo que desde las instituciones se crea. Y aquí es donde vamos a hablar un poco nosotros, ¿no es cierto? Vean que pese a que no está en la parte más alta de esta pirámide, está en la parte más baja, pero para efectos nuestros y para efectos de las organizaciones deportivas, deportistas y demás, es lo más importante. Es decir, vamos a revisar normativa que se crea en los organizaciones deportivos y se vuelve obligatorios de cumplimiento. ¿Para quién? Para quienes están en el sistema deportivo. Para todos los demás no se afecta esto. Por eso esta ley que se creó para erradicar los actos de violencia en escenarios deportivos y en el deporte, le tocó crear y además establecer normativa que fue al Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque al público no hay cómo sancionarle un evento deportivo. Porque el público no es parte del sistema deportivo. ¿Quién es parte del sistema deportivo? El deportista, el entrenador, el dirigente, el vocal de turno, ¿no es cierto? El inspector de árbitros. Todos ellos están dentro de una organización deportiva. Que en este caso para fútbol se llama Federación Ecuatoriana de Fútbol o asociación provincial, depende de dónde se esté dando esa actividad. Para ese efecto entonces estos estatutos y reglamentos son los que dirigen la vida y regulan las relaciones en el ámbito jurídico-deportivo. Todo lo demás tenemos pocas leyes, pero eso lo hablaremos en otro capítulo si es que algún rato nos reunimos para hablar de esos temas también, ¿cierto? Entonces, primero esto tomemos en cuenta que hay un orden jurídico que hay que establecer. Vamos a hablar de algo que ustedes deben haber escuchado rápidamente, simplemente voy a lanzar definiciones al respecto. Por cierto, cuando hablamos de los MASC, estamos hablando de los métodos alternativos de solución de conflictos. Y obviamente al ser métodos, ustedes saben entonces que hay un sistema que se tiene que utilizar. Al ser método estamos hablando de que hay protocolos que se deben establecer y fundamentalmente que están regulados. Estos métodos alternativos de solución de conflictos de nuestro país están regulados por la ley de arbitraje y mediación. Alternativos porque estos van paralelo a lo que sería por ejemplo un juicio, entrar en el ámbito judicial. Entonces esto le permite que haya un camino diferente al irnos directamente a un juicio, ¿no es cierto? Porque aquí se podría hablar, por ejemplo, en el ámbito deportivo, de que los deportistas, los futbolistas sociales tienen dos opciones. O irse a reclamar si no le pagan un contrato en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la Cámara de Mediación y Resolución de Disputas, que es un modelo parecido a lo que maneja FIFA, o podrían irse a donde un juez de trabajo. A eso se refiere. Lo alternativo es siempre estos métodos que pueden ser la mediación, el arbitraje, la conciliación, la negociación. Que siempre para efectos de materia transigible, que también es importante que ustedes sepan, no todo se puede negociar, ¿no es cierto? Se puede negociar solo lo que yo soy dueño. Entonces en un tema laboral, por ejemplo, yo puedo negociar, ¿cómo se me paga? El monto no podría yo negociar en una liquidación porque la Constitución Ecuatoriana y el Código de Trabajo dicen que la remuneración de un trabajador es irrenunciable. Es un derecho irrenunciable. Entonces hay que establecer y hay que verificar y por eso es la preparación en estos ámbitos. Por ejemplo, identificar lo que es transigible. Ya vamos a entrar en esos temas porque aquí está el arbitraje y aquí está encargada la Comisión Disciplinaria, que se maneja a través del método alternativo que se va a llamar arbitraje, por si acaso. Solución, no vamos a hablar de resolución. En el caso de la resolución, al menos desde mi formación, es cuando un tercero toma una decisión. Entonces entre dos partes del conflicto resuelve a favor de una y el otro pierde. En muchos de los casos los métodos alternativos de solución del conflicto lo que van a permitir es que las partes lleguen a una solución, no una resolución. Cuando ustedes piensan en resolución es un escritorio, dos personas aquí y una autoridad allá y la autoridad toma la decisión. Cuando se habla de estos métodos estamos hablando de que las partes son las que toman un camino para solucionar ellos. Y posiblemente el tercero que está ahí, que ya no estaría en el escritorio sino al lado posiblemente o en medio de ellos, lo que hace es ayudarles a que tomen esa solución. Por eso es una buena aproximación lo que tenía la ecuatoriana de fútbol respecto de la cámara de mediación. Les cuento que en otros países no se maneja la cámara de mediación, se maneja directamente la cámara de resolución de disputas, como lo tiene FIFA, como lo tiene Argentina en la AFA, como lo tiene la Comebol. Sin embargo, en el tema de la ecuatoriana quisieron hacer una aproximación. Sin embargo, yo creo que a mi criterio se equivocaron porque le ponen en cierta primera instancia a un juez único y en la mediación no hay juez. Hay un mediador y el mediador es un facilitador. Entonces un poco hubo ese conflicto, hubo una buena voluntad, pero posiblemente se fue el conflicto. Y obviamente el conflicto que es lo que entra en disputa una con otra parte, ahí es donde se establece. Sin entrar en mucho detalle, no es solución de problemas, es solución de conflictos y los conflictos ya tienen que ver con la posición y el interés de las partes que están involucradas. Adelanto un poco más y me van a permitir y voy a tomar una licencia con ustedes. Solamente por un tema informativo, yo por lo regular no pongo mucho texto, pero para esta charla yo quise poner texto y van a ver ustedes mucho texto para que ustedes lean. Posiblemente lo que les haya ayudado es haciendo más visible lo que yo quiero que ustedes lean, ¿no es cierto? Entonces, el arbitraje a través de la ley del arbitraje y mediación es un mecanismo de alternativa de solución de conflictos. Creo que está claro. Y como ven ahí, susceptible a una transacción. Vamos a ver que en el tema disciplinario no se puede transar. Lo que se puede hacer es tratar de probar para que el tribunal establezca quién tiene la razón o no. Pero es una variación. Pero que sí lo puede hacer, en este caso, el centro de arbitraje y conciliación. Pero en la mayoría de los casos podría incluso llegar a una transacción. En ciertos casos normativos, disciplinarios, se podría llegar a una transacción. Pero como son sanciones y son inconductas, no se puede esperar que vaya un equipo contra un jugador o dos equipos y lleguen a una transacción. No nos hacemos daño, no, no. Ese punto no te llevas tú, yo tampoco. Entonces, no. Depende de la aplicación de la normativa específica disciplinaria. Es decir, ahí hay una variación. Sin embargo, este es el arbitraje. Me adelanto un poco más. Yo sé que ustedes conocen esto, pero es importante. En la ley que está en vigencia del deporte, tenemos que hablar necesariamente de organizaciones deportivas. Las organizaciones deportivas que ustedes conocen no son otra cosa que entidades, es decir, personas jurídicas, de derecho privado. Hay que dejar en claro esto. Yo sé que ustedes lo conocen, no está por demás decirlo, pero no hay entidades de derecho público. Es decir, la Secretaría del Deporte no es una organización deportiva, por si acaso. Es un ente que está vinculado al ejecutivo, es una secretaría que tiene rango de ministerio y que lo que hace en la ley le establece es la planificación y la rectoría en el deporte. Por eso, mi criterio, está equivocado el hecho de manejar, por ejemplo, programas de alto rendimiento. Eso debería hacerlo cada federación ecuatoriana por deporte. O el COE. O el Comité Olímpico Ecuatoriano. Es decir, esas sí son organizaciones deportivas. Y además de eso, sin fines de lucro. El tema sin fines de lucro, dígame, profesor. No, si me permite. A las dos. Realmente ese es un tema que también podríamos hacer una charla general porque a mi criterio, en este país, el deporte está subsidiado desde los fondos públicos que lo que están estableciendo es que alguien que quiere hacer actividad desde el punto de vista privado, el Estado tiene que generar los medios para financiar esa actividad. Y obviamente el problema es que en la ley del deporte establece que para financiar a las organizaciones deportivas hay dos medios, profesor. La primera es fondos del Estado, presupuesto del Estado y la otra es la autogestión. El problema es que en deportes que no sean fútbol, la autogestión no existe. Y hay que ser sinceros. Y no porque el deporte sea malo. Con Richard Carapaz, en otros países ya le harían una película y estaría ganando plata a la Federación Ecuatoriana del Ciclismo por el hecho de tener una estrella. Pero aquí posiblemente lo que nos falta es generar esos medios para que el Estado ya no tenga que subsidiar la actividad deportiva. En otros países a usted le gusta mucho el béisbol. Usted bien sabe que a alguien que quiere que su hijo sea deportista le va a costar. Que llegue al alto rendimiento o al profesionalismo le va a costar. Y entonces por ahí funciona eso. Pero son entidades de un hecho privado. En este punto de la intervención, muy valiosa, yo quisiera hacer una precisión. Como ustedes están escuchando la exposición muy clara y didáctica, hay métodos alternativos de solución de controversia, se ha puesto una definición incluso del arbitraje. Pero yo quería precisar que si bien es cierto el centro de arbitraje que presido, que dirijo, obviamente realiza arbitraje, pero realiza arbitraje para eventuales conflictos entre particulares. Lo que brindamos para la Liga Pro no es exactamente un arbitraje. Es un método distinto. ¿Por qué nos encargamos de cuestiones de carácter disciplinario? Como se decía hace un momento, por parte del expositor, de inconductas que van a ser sometidas a lo que corresponde de acuerdo al reglamento. Entonces, si bien es cierto este concepto o esta caracterización del arbitraje nos sirve para entender, no pensamos, no pensemos, confundamos lo que ocurre con la Liga Pro o un arbitraje común y corriente. O sea, es un método especial, es algo específico que puede tener algunas características del arbitraje, sí, pero no es un arbitraje común y corriente. Solamente quería hacer esa precisión porque nuestro centro evidentemente ofrece el arbitraje como tal, el arbitraje puro, pero ahorita no estamos hablando de ese tipo de arbitraje. Muchas gracias Santiago, me parece muy oportuno, lo estábamos manifestando efectivamente que tiene una variación, ¿no es cierto?, que es otro tipo de arbitraje, porque dentro de la organización deportiva que estamos observando, la organización deportiva va desde la FIFA, desde el Comité Olímpico Internacional hasta cualquier club que esté participando en una liga cantonal, en una asociación provincial deportiva. Entonces, sí efectivamente reitero el tema de esas decisiones que se toman en las comisiones disciplinarias, ya vamos a ver, son la presencia de, no de este tipo de arbitraje que llega a una solución, sino más bien de revisar, de tipificar conductas y posteriormente sancionar. Y eso creo que va a estar claro y ustedes también lo tienen claro. Así funcionaba el ecuatoriano de fútbol, hoy el actor es del diferente. Vamos a seguir hablando al respecto de cosas que son muy importantes. ¿Por qué yo tomo en cuenta la autonomía, y en este caso la autonomía de la voluntad? Para efectos de que es la capacidad que tienen los sujetos de derecho de establecer conductas para sí mismos y sus relaciones con los demás en el límite de lo que señala Lele. Es decir, la potestad de crear normativa para efectos de autorregularse la tienen las organizaciones deportivas y las organizaciones en general, ¿no es cierto? Por eso hay reglamentos internos, por eso hay estatutos, y por lo mismo entonces vamos a encontrar que en el ámbito de la autonomía deportiva, porque nos estamos metiendo ya en lo que es el trabajo que está haciendo, que va a ser de aquí en adelante el centro de arbitraje y conciliación, tiene que ver con la derivación de lo que en este caso la organización de fútbol, que es la FIFA, que es la Comebol, que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es la Liga Pro, y que la misma Cámara a través de este centro se ha puesto como normativa. Es decir, tienen autonomía en la medida de que están reguladas por la ley, sí, pero definitivamente tienen libertad para poner sus propias reglas. Es algo así como el estricto derecho de admisión, ¿no es cierto? FIFA nunca te va a sancionar de otra manera que no sea el excluirte si no tomas en cuenta su propia normativa. FIFA te dice, si no haces lo que tú crees, está de libertad de estar con nosotros o no. Por eso el famoso comité de urgencias que tiene FIFA, cuando algún país se sale por ahí de lo que FIFA necesita, no digo que es bueno o malo, FIFA manifiesta eso, te quedas o no te quedas. Y obviamente no significa ser tan radical en ese tema, pero hay que establecer que la autonomía deportiva, el que quiere estar en el ámbito deportivo, tiene que respetarlo. Y vamos a ver que hay varias normas, en este caso cláusulas tácitas, que por ejemplo, en el ámbito de las confederaciones a nivel internacional, FIFA establece que hay que tener una normativa específica. Y le dice, esta cláusula tiene que ponerlo usted porque usted se va a regir por mi normativa. Y las confederaciones envían ese mismo mensaje, es decir, la cláusula tácita para que los estatutos de las asociaciones nacionales, también vamos a ver de la ecuatoriana, lo pongan. Y la ecuatoriana de fútbol ha manifestado eso con relación a lo que tiene que ser la cláusula tácita para los clubes, tanto profesionales como formativos, y también para las asociaciones de fútbol, en este caso las profesionales. Y la Liga Pro no se queda fuera, porque la Liga Pro, sin ser un organismo deportivo, y eso quiero dejarles de claro a ustedes, la Liga Pro no tiene en la ley un sustento que diga que es un organismo deportivo en la ley que está en vigencia. No en la ley que viene, en la ley que viene ya aparece en las ligas profesionales para la organización del deporte profesional. Hoy si ustedes buscan en la ley del deporte, educación física y recreación que está en vigencia desde el 2010, entonces no van a encontrar ligas profesionales. Sin embargo, la Secretaría del Deporte, en este caso el Ministerio del Deporte cuando funcionaba, le dio personería jurídica a la Liga Pro como un organismo que tiene fundamentalmente como normas antecedentes a su creación las normas deportivas. Entonces, de alguna forma subsanó. Sin embargo, ahora ya está en el proyecto que yo les manifiesto, está ya como parte del sistema deportivo las ligas profesionales para organización. No se puede hablar específicamente de una liga, sino en general porque puede ser que el béisbol se haga, ojalá se haga profesional y entonces ahí podría estar organizado por una liga. Obviamente si la Liga Pro que en este instante está trabajando y requiere de ese respaldo legal, lo va a tener próximamente y esperemos que así sea. Perdón, Giovanni. Aquí tenemos al abogado que representa la Liga Pro, que nos puede decir un poco con sus propias palabras. ¿Cómo está? Buenas tardes. Solo para rectificarnos. Las ligas se basan bajo una federación. Los estatutos de FIFA mencionan que dentro de una federación se puede crear una liga. Siempre se da una liga o se crea una liga cuando se apruebe por medio de la federación. Es por eso que existe el convenio de retribución de derechos, de incocesión de derechos. Por lo tanto, cuando FIFA, como FIFA lo permite, y por ende en este caso la federación ecuatoriana lo permite, se crea la liga. ¿La liga? No, Esteban. Muy bien, Esteban. Y por eso mismo es establecer que la autonomía deportiva le permite crear este tipo de circunstancias, ¿cierto? Y como estábamos hablando al respecto de que esta es normativa específica del fútbol, no hay ningún inconveniente. Por eso la liga funciona y funciona bien. Sin embargo, al respecto de esto, incluso con Luis Manfredi, nos permitió y nos solicitaron la creación en la ley. Yo creo que eso es respaldar una actividad que tiene que quedar de alguna forma de aquí en adelante, ¿no es cierto? Es decir, van a aparecer también, no solamente en el ámbito de la autonomía deportiva con la reglamentación y la potestad estatutaria, sino también en la ley. Eso también es importante hacerlo. Muchas gracias, Esteban. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de esta naturaleza de la relación jurídica, ¿no es cierto? Primero, hablemos que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es un realismo deportivo, que aquí está en el artículo 1, ustedes están viendo lo que es. Nuevamente retomamos el hecho de que es un realismo deportivo autónomo, de derecho privado y sin fines de lucro. Esta personería jurídica concedida por el Estado, por el Ministerio del Deporte, si no me equivoco, fue en el 28 de diciembre del 2012 cuando se le dio el nuevo estatuto con relación a esta nueva ley. Yo era subsecretario del Ministerio del Deporte y recuerdo claramente que se presentó la Federación a hacer su reforma. Y obviamente esa reforma, que está en vigencia hasta ahora, tuvo que adaptarle a lo que era la ley del 2010. Sí se demoró dos añitos en hacer eso, pero lo hizo, ¿no es cierto? Ahora, veamos lo que es importante, es decir, para efectos de llegar a donde vamos a llegar, que es el centro de arbitraria y conciliación, tenemos que establecer que todos estos organismos en este ámbito, que representa internacionalmente al fútbol profesional y amateur de nuestro país, que es justamente la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tiene esto de la figura jurídica que se llama de la filiación. La filiación que en este caso establece que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como una asociación nacional, es miembro tanto de la Conmebol por su ubicación territorial y al respecto del fútbol, como se maneja el deporte, tanto fútbol profesional como amateur, para efectos de fútbol. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar que los reglamentos, estatutos, directrices que establezcan estas organizaciones también van a repercutir en lo que es la normativa a nivel nacional, que en este caso la Ecuatoriana de Fútbol. Ahora, veamos un poco lo que dice la Liga Pro, en el estatuto de la Liga Profesional, ¿no es cierto? Y eso es muy importante decirlo. Miren, se crea, esta es la reforma que se solicitó y que se estableció justamente como la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador, así es su razón social, su denominación, digámoslo así, se le puede llamar también como ustedes están observando aquí. Y lo importante aquí es como ustedes ven, es una Liga Profesional de Naturaleza Civil, es una asociación civil, sin fines de lucro, autónoma, de derecho privado, con personería propia, y que además está vinculada, ¿para qué? En este caso específico, ¿para qué? Para que compitan en el Campeonato Ecuatoriano de Clubes, porque sus socios son los clubes de primera categoría de primera A. Esta es una organización constituida por afiliación de clubes profesionales de primera categoría, y esa es, en primera instancia, iba a ser, o de hecho podría llamarse una asociación de clubes profesionales, es la Liga Pro, ¿no es cierto? Y obviamente lo que significa también es que esta Liga Pro, por haber nacido desde este convenio, o al menos el respaldo de los mismos clubes que ahora son sus socios, establece el hecho de que tenga la misma normativa que la Federación Ecuatoriana de Fútbol como referente. Ahí está, y eso por eso quería hacerles ver a ustedes, que es el tema de FIFA, el tema de Comebol, de la misma Ecuatoriana de Fútbol, y obviamente su propio estatuto, que es la base para el funcionamiento de esta Liga Profesional de Fútbol del Ecuador. ¿Alguna cosa que está bien? Sí, está bien. Vamos a ver entonces cómo se vinculan estas dos organizaciones, que son la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Pro. Este es el antecedente del convenio, del convenio de asociación de atribuciones y competencias entre la FED y la PRO, que establece lo que ustedes están pidiendo, ¿no es cierto? Hay que decirlo algo, dentro de las atribuciones del Congreso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, justamente lo que podía hacerlo es entregar a alguien a quien quiera, no hay ningún inconveniente en ese caso, para que pueda organizar el campeonato. Es decir, esa potestad la tuvo siempre, y ustedes saben que una asamblea, en este caso un congreso es el órgano máximo de decisión, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que hizo a través justamente de esta sesión, de este convenio, para que pueda manejar la organización del campeonato de fútbol de los equipos de primera A y primera B, estableció esta relación. Obviamente tomando en cuenta de que tenía que tener personería jurídica los clubes. Los clubes no podían ir solos, los 24 clubes, a hacer un campeonato, tenían que entregarle o tenían que formar una personería jurídica, es decir, algún ente para que pueda organizar este campeonato. Entonces aquí está, como ustedes ven, el convenio que estableció esta relación entre la Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Pro para la organización del campeonato que estamos hoy, en este momento, viviendo en el año 2019. Y este, yo quiero llamarle mandato, ¿no es cierto? No sé si así se lo podría llamar, en el que, en cambio, la Liga Pro entrega al Centro de Arbitraje y Conciliación esta posibilidad, que hoy es una realidad, de que a través de lo que significa este Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, tenga la posibilidad de manejar en el ámbito de la resolución de disputas.